La vida es única. Hay ciertas cosas que uno imagina para su vida. Pero hay otras que simplemente no puedes controlar. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las principales causas de muerte en Europa. En Daichi Sankyo concentramos nuestros esfuerzos en estos dos grandes retos médicos de nuestro tiempo, porque estamos comprometidos a ayudar a las personas a disfrutar al máximo de su vida. Nos dedicamos y nos hemos dedicado siempre a transformar la ciencia en valor para los pacientes. Nuestra pasión es aportar soluciones médicas a las personas que las necesitan, siendo un aliado de confianza para los profesionales sanitarios y los pacientes. Contamos con una larga trayectoria en el suministro de medicamentos a personas con enfermedades cardiovasculares. Cuidamos cada latido a través de un amplio porfolio de opciones terapéuticas, con nuestro compromiso y apoyo a la comunidad médica y a los ecosistemas sanitarios de toda Europa. En el ámbito de la oncología, nuestra misión es potenciar nuestra ciencia innovadora e ir más allá del pensamiento tradicional para desarrollar tratamientos que puedan beneficiar a los pacientes. Nos dedicamos a transformar la ciencia en valor para los pacientes, desarrollando terapias para abordar áreas de necesidades médicas no satisfechas. Nuestra compañía se basa en más de 120 años de experiencia científica y le avala un rico legado de innovación. Operando a nivel mundial, hemos sido pioneros en varios productos farmacéuticos líderes, como la adrenalina. Contamos con más de 16.000 empleados y estamos presentes en más de 20 países de todo el mundo. Nuestra sede europea está en Múnich, Alemania, y nuestra mayor planta de producción fuera de Japón está cerca, en Pfaffenhofen. Aquí se desarrollan y fabrican medicamentos que se exportan a más de 50 países en todo el mundo. La vida es única. Queremos contribuir a enriquecer la calidad de vida en Europa y en todo el mundo. Pasión por la innovación. Compromiso con los pacientes. Somos Daichi Sankyo. ¡Gracias! ¡Gracias!